Fue de las últimas que agregué al álbum porque sentía que el estilo de la canción era diferente a todo lo que estaba haciendo y que no encajaba dentro del concepto del álbum pero yo, sin mostrársela a nadie de mi equipo, estaba tan enamorada que se la mandé no voy a decir a quién, pero mami, deja a ese gato malo, ya, dice No quiero volver a llorar, no pienso humillarme otra vez Lo que no quería aceptar, por fin hoy lo pude entender Que todo tiene su final, y el nuestro no le fue muy bien Decime que pude parar, si todo de mí te entregué Mirarte ya no pude más, porque siempre estuve a tus pies Y qué más te voy a rogar, si es claro que no me quieres Tú fuiste quien vino por mí, amarme yo no te invité Mírame, decímelo a mí, yo sé que hay otra con quien te comes Bitch, mi tiempo y mi vida te di Real y nunca te fallé Todos me advirtieron de ti Qué mal que no los escuché Mamá, no estará llorando por ese moco Es que se quemó los dedos por ser un molasa Ponerte primera, tienes a que tú quieras Escúchame, mami, vamos a hacer lo que no sabemos, ah Si ese tigre quiere pelear Dile que tú tienes uñas pa' guerrear Tú sos una diosa y naces murosa Él hace más que no hay que le arreglar las cosas Para bien o para mamá, todo tiene su final Cómo pudiste darle una chance a ese gato tan malo Te pones excusa, de tu confianza fusa No te confundes, tú veras por ese mando Va a llorar, no le va a hacer malo a una amiga mía Acá se presume de esa techoría Cuida muchacho, con ese antojo, váyase a revesar Y ahora, ¿quién dispara? Say something, cordial, just shut up ¿Para qué fingir? No hay más nada que decirte Las cartas que un día escribí Que hoy ya no vas a leer Las que me pidiendo por ti Adiós y que te vaya bien Que todo tiene su final Y todo un comienzo también Que te va a poner su lugar Aquí no te supo caer Y todo un comienzo también Y todo un comienzo también Que te va a poner su final Y todo un comienzo también Mami, porque por lo que no sirve, las bichotas no lloran.